Nuevamente los alumnos de la Escuela Libertadores cambian de sede, así lo informó su directora Silvia Carrillo, la cual está en espera que le entreguen el dictamen de la institución educativa que permanece en el centro de la ciudad. La Secretaría de Educación nos rentó un lugar diferente en el que podemos estar con más privacidad, más control sobre los accesos de las personas y pues ya empezando ciclo escolar nuevo. Correcto, ¿cómo visora usted este nuevo ciclo para su institución? Me imagino que como directora es complicado dado que los desalojan de su edificio por seguridad, se van a la biblioteca, ¿cómo analiza usted? Bueno, pues sí han sido varias situaciones que hemos tenido que estar atravesando desde enero, pero gracias a Dios hemos estado pudiendo salir de ellas, sacando nuevas opciones, nuevos retos y pues hasta ahorita las cosas han salido bien, logramos que se nos autorizara la restauración total del edificio. Por lo pronto no podemos ocupar ese espacio por lo mismo, porque son trabajos fuertes y es peligroso para los niños, entonces es por eso que se nos está arrendando un lugar nuevo. Directora, el caso de la Escuela Libertadores como tal, ¿hay alguna fecha límite para que se las puedan entregar a ustedes? Se estaba diciendo que terminan entre octubre y noviembre, pero como es trabajo de restauración, está llevando más tiempo de lo normal. Salen detallitos que hay que estar restaurando más, hay que tomar otro tipo de decisiones y yo pienso que a lo mejor nos prolongamos hasta diciembre. Correcto, correcto. Directora, ¿cuál ha sido la participación del padre de familia? El cual, bueno, pues ahora tiene que adecuarse a otro edificio diferente. Hemos tenido de todo, ha habido padres de familia que difieren un poquito en las decisiones que se han tenido que tomar, pero hay otros padres de familia que nos han estado apoyando muy bien. Ayer que iniciamos el ciclo aquí, que tuvimos que darle la noticia que no pudimos tomar clases por cuestión de los sanitarios, lo tomaron bien, nos apoyaron, incluso nos estuvieron ayudando a acomodar los salones, entonces hemos tenido mucho apoyo de ellos. Correcto. En el caso de las instalaciones ahora de este nuevo edificio, directora, ¿cómo los valora usted? Están en muy buenas condiciones, a pesar de que ya tenía un tiempo que no estaba ocupado, está en buenas condiciones, lo limpiamos, fue un fin de semana muy pesado para poder dar el servicio bien en tiempo y forma. Con imágenes y edición de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.